¿Qué hay YouTube? Hoy día en What The Fact Show tenemos que hablar de algo muy serio. Algo muy serio que está pasando en Perú, las lluvias. Verás, esta última semana han ocurrido varios desastres naturales en Perú ocasionados por el ciclón Yaku, que está inundando todo el país. Es tan grave la cosa que el agua sale de los enchufes eléctricos. Señorcito, para tu ira, pego. Recién construido mi casa. ¿Se va a caber? Pero como aquí en What The Fact Show vemos el lado positivo de las personas hay gente que no se le está tomando muy en serio. Es más, muchos niños están aprovechando la calle para usarla como piscina. Esto es un party por debajo del agua. Ve y busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta más te la encendía. Siempre que hay pasa me guiña. Ve y puse como piña. Esto es un party por debajo del agua. Ve y busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así. Debajo el sol. Vamos para el agua. What the fucking fuck. Uno que debería estar preocupado por la casa, por la familia. Pero no. Estos niños están flotando en una colchoneta. Lo peor de todo es que están en plena calle y no respetan la luz roja. Malditos degenerados no respetan ni el semáforo. Y mucho menos van a respetar el tráfico. Mientras tanto en Piura. The fuck. ¿Están jugando carnavales con un autobús? A estos niños les chupa todo un huevo. Les chupa un huevo si hay lluvias o se está inundando la ciudad. Ellos solo quieren trolear. ¿Qué carajo le pasa a la juventud de hoy en día? El colmo sería si se ponen a chupar ahí en pleno ciclón. ¡Oh, espera! ¡Sí lo hacen! Nadie, tu amigo, cuando pasa el hueco por su casa. ¡Ah, la mierda! Perdón, mi brother. Estoy con mi camioneta. No sé si cruzar. Primero que crucen ellos. Mira, si ustedes cruzan, yo cruzo, ¿ok? Porque yo no puedo cruzar. No se vayan a caer nomás. No se vayan a caer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya saliste del agua, ya saliste del mar. Tranquilo. Espérate. Nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Todo Chaclacayo, todos los negocios han cerrado por seguridad. Menos nosotros que tenemos la esperanza de seguir vendiendo helado con barro. ¡The fucking fuck! Maldito borracho se cae en las casas, se perde la vida y este borracho está como si fuera año nuevo. Te estoy diciendo que aquí en What The Fact Show la gente es muy positiva. Y supongo que la gente sí puede ver el lado positivo de una tragedia. Pero ese es el colmo. ¿Cómo te vas a emborrachar en pleno ciclón? Pero también hay otras personas que ni les interesa. Como los que juegan Dota. Sí, los doteros. La gente más viciosa, te llega el pincho. Ya, mierda. Ya, tengo que ir a traer arena. What The Fucking Fuck. A esto sí, literalmente electrocútenlos y tínelos arriba. Tío, ¿cómo puedes ser tan indiferente de tener a la furia de Dios afuera y tú estás jugando Dota? A la gente le chupa todo un huevo. Y sí, probablemente este es el clip más viral de todas las lluvias. Pero ¿saben qué? No es el mejor que van a ver. Porque lo mejor que vas a ver es esto. Este sí es todoterreno. Las calles son fáciles. Mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. Sí, 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 lo sé. Todos nos vamos a ir al infierno. ¡No nos juzguen! Pero ¿quién manda a editar este video como si fuera un comercial de Max Steel? Lo único que puedes hacer es tirarte un ruffle a mouth. Es un pobre anciano en silla de ruedas. No le puedes poner ese fondo de música. Pero ¿saben? Por lo menos está superando su situación. Así que hablemos de cómo superar un desastre natural. Porque en todo desastre hay formas de hacer dinero. Y los peruanos son expertos haciendo eso. No, no, no podemos decir que este es una estafa. Porque la verdad está haciendo un servicio que tiene alta demanda. Pero ¿cuánta gasolina le va a costar el día? Mejor que haga como este. El rey del recurseo. Chamba es chamba. No sé. No dice. ¡Gasole! Así es amigos, chamba es chamba. Qué bueno que dentro de tanta tragedia hay algunos que lo están aprovechando al máximo. Ya sea jugando Dota, chupando, jugando en la piscina o cobrando por llevar a gente en la espalda. Lo importante aquí es ayudar a los más necesitados y difundir toda la información posible para poder ayudar. Y siempre, y me refiero a que siempre, ver el lado positivo de la vida. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Y bueno chicos, muy aparte del ciclón, les voy a mostrar el video más viral, más visto y más raro de toda la semana. Se trata de un mukbang. Un mukbang es esos creadores de contenidos que comen cosas en exceso y es horrible. Y bueno, en esta ocasión tenemos a esta chica que va a comer desodorante. ¿Por qué? What the fucking fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es querer ser famoso por la internet y otra cosa es ser raro porque eres raro. Mira cómo disfruta comiendo esas barras de Old Spice. Por lo menos su aliento nunca va a oler mal. Y la verdad no hay mucho más que decir aquí. Es solo una chica comiendo desodorante. Y sí, es lo más raro y también lo más visto en la internet esta semana. Y si eso no te hace decir what the fuck, no sé qué lo hará. Pero si quieres decir what the fuck todas las semanas, hazte miembro del canal que me ayuda mucho. Deja tu limosna con el botón de thank you o dar las gracias. Como siempre yo soy Mox, perdón por no subir el video este domingo. Mi computadora explotó, pero bueno, aquí estamos. Y todos los domingos hasta el episodio final tendrás what the fuck show. Y si no lo sabes, redes sociales todas abajo. Ahora lo sabes. ¡Gracias!